Vamos ahora con Bad Bunny. Ay, este sí que es mi favorito y me desperté con esta buena noticia porque engalanó la portada de la revista Time bajo el título El Mundo de Bad Bunny. El conejo malo habló de su carrera, sus triunfos y en la portada se puede leer No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste refiriéndose a todos aquellos haters que lo han criticado y aseguró que se niega a comprometer su integridad o esconderse a sí mismo. Esta portada también hace historia por ser la primera portada de la revista Time completamente en España. Un aplauso, de verdad que Bad Bunny sigue rompiendo esquemas y yo ya entendí por qué la Kendall quiere con él a todo lo que da. Yo le voy a dar todos mis números porque saben que soy su fan número uno. Mirka, ¿cuánto le das? No me gusta el vestuario, pero cinco para él. Ay, no, está padrísimo. El lacito rosa no. El lacito rosa no. A mí no me gusta ni para mí. Él rompe esquemas. Bello, bello. Definitivamente rompe esquemas. A mí me encanta porque sí. Es que lo que él está haciendo es histórico. Es la primera portada en español. Decir, ok, yo te la doy, pero Time en español, de verdad que, oye, no sé, es un regalo que nos estás haciendo a todos. Tremendo logro. No solo de Latinoamérica, del mundo. Y está rompiendo esquemas también. Ahorita aquí ellos estaban riendo, los varones, por el vestuario. Pero yo creo que está padre ser diferente también. 100%. Y utilizar tu masculinidad desde otra perspectiva. La verdad que aplausos para él. Así es. Cinco para Bad Body. Que sigan haciendo eso. Con todo lo que se viste como mujer, sigue siendo un sexismo para las nuevas generaciones. Sí, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, están bellas las fotos. No, no, o sea, no me imagino yo saliendo con alguien con ese vestuario. Pero lo felicito por su éxito. Pero tú, Mirka, ¿saldrías con un chico que se pusiera ese outfit? Yo sí, yo sí. Aunque sea Pierce Brosnan. No me atrae ese tipo de vestuario porque me gusta lo masculino, masculino. Así que, o sea, todo lo que a uno le guste. Me encanta. Divino. Prefiero que esté en pantalón.